Hace unos días el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal Eduardo Vial participó del inicio de la plantación de lengas en la faena de reforestación de la presente temporada. Esto está enmarcado en el proceso de mitigación de los daños ocurrido en diciembre del 2011 y que afectó a 17.000 hectáreas, de las cuales 1.700 corresponden a bosque nativo en el Parque Nacional Torres del Paine. La actividad se realizó en el sector aledaño al Camping POE. La mitad de los árboles serán plantados en esta primavera y el resto a partir del próximo año. Esto ha sido posible gracias a un convenio entre la empresa Cencosud y CONAF. La plantación se está realizando en casillas individuales y se instaló una protección plástica para resguardarlo del viento y del ramoneo de guanacos y liebres. Como el proceso de crecimiento es lento, recién en 15 años se podrá visualizar el éxito del programa de reforestación.